Hola a todos y feliz domingo. Como cada semana tenemos un nuevo vídeo. Esta vez, como ya sabéis, porque os lo avisé por Instagram y también por Facebook, tenemos un vídeo de los verbos ir y venir, que normalmente suelen traer muchos problemas porque son un poco confusos, ya que en otros idiomas se usan de manera un poco diferente. Antes de empezar, lo que vamos a ver es un repaso pequeño de la conjugación de ir y venir en presente para aquellas personas que no recuerden bien de qué verbos estamos hablando. En el caso de ir, el presente de indicativo sería yo voy, tú vas, él va, vamos, vais, van, pero en esta clase vamos a utilizar también el verbo ir y venir en otros tiempos, no solamente en el presente de indicativo. Aunque lo dejaremos en tiempos básicos. En el caso de venir, el presente es vengo, vienes, viene, venimos, venís, vienen. Ambos verbos son irregulares, tanto en el presente como en el pasado. Así que sí, son uno de los verbos más complicados a la hora de conjugar, ya que son irregulares en muchos de los tiempos. Por ejemplo, en el futuro, el verbo venir, si recordáis, es vendrá. Bueno, vendré, vendrás, vendrá, vendremos, vendréis, vendrán. Tiene un cambio de raíz. Y vamos a pasar a hablar más profundamente de ellos, pero antes quiero recordaros que podéis contactar conmigo y podéis seguirme para aprender un poco más de español en mis redes sociales como en Instagram, Facebook, Twitter y por supuesto también en Patreon, donde podéis ver los vídeos antes que nadie y podéis participar en las clases que hacemos ocasionalmente de grupo en Patreon. Y por supuesto, si queréis tener clases privadas de español o de inglés o de francés o de alemán o de muchísimos idiomas más y desde vuestra casa, podéis hacerlo en Verblind desde el link de la descripción en el que podéis recibir 30 dólares de crédito si reserváis 10 clases con cualquier profesor. Pero para recibir ese crédito debéis aceptar la invitación que está en la descripción. Y empezamos con los verbos. Antes de nada, tenemos que decir que ambos verbos se usan para hablar de desplazamientos. Puede ser de objetos, puede ser de personas, de animales, de cualquier cosa, incluso de conceptos, de ideas, de corrientes, de todo realmente. En el caso de ir, este desplazamiento será de alejamiento, es decir, no vendrá en dirección al hablante, sino que se alejará del hablante. Esto puede parecer un poco raro, pero lo vais a entender muy bien con algunos ejemplos y con algunas imágenes. Tenemos dos puntos. Uno que es aquí, donde está la persona que está hablando, donde está el hablante y el resto de lugares que están en otra dirección. Utilizaremos el verbo ir siempre que hablemos de un movimiento que se produce desde donde estamos, nosotros o el hablante, hacia otro lugar. En algunas ocasiones también puede ser desde un lugar en el que el hablante no está, hacia otro lugar en el que el hablante no está. No os preocupéis porque lo vamos a ver con ejemplos. Tenemos tres aquí. Ya he terminado, me voy a casa. Estoy aquí, estoy en la escuela, estoy en el trabajo, en la oficina y me desplazo hacia otro lugar que no es este. Así que voy a casa, voy a otro lugar. Los niños van al colegio todos los días. Puede ser que los niños se desplacen desde este lugar al colegio porque estamos en casa o puede ser simplemente que queremos hablar del lugar al que se dirigen. Pero en todo caso será un lugar diferente del que estamos. Nosotros vamos a Madrid en junio. Nos desplazaremos a Madrid en junio y Madrid no está aquí, no estamos en Madrid. De nuevo os digo que con los siguientes ejemplos también será muy claro. En el caso de venir, el desplazamiento es al contrario, se produce un desplazamiento de acercamiento hacia donde el hablante se encuentra. En ese caso tenemos desde otro lugar, nos desplazamos aquí. Aquí es un concepto muy amplio. Aquí puede ser nuestra casa, puede ser nuestra calle, nuestro barrio, ciudad, país. Aquí puede ser muchos lugares. Y decimos por ejemplo, estoy en casa cuando vienes. Es decir, cuando te desplazarás hacia donde yo estoy, hacia casa. Cuando vienen, hacen los deberes. En este caso nos referimos a los niños. Los niños van al colegio todos los días y cuando vienen a casa, hacen los deberes. Y el tercer ejemplo que contesta a la frase, nosotros vamos a Madrid en junio. Nosotros venimos de Barcelona ahora. Es decir, venimos a la ciudad aquí desde Barcelona. Y hay una pequeña excepción que se refiere a las invitaciones. Cuando proponemos un plan. Va a depender de si el plan es seguro o no es seguro. Por ejemplo, cuando decimos, vamos al cine esta noche. Vamos al cine esta noche. Eso quiere decir que nosotros no estamos en el cine. Y proponemos desplazarnos al cine. Este plan no es seguro. Todavía no está hecho. No está pensado. Por eso, mentalmente, nos situamos en el lugar donde estamos. En casa, en la escuela, donde estamos hablando ahora mismo. Sin embargo, si es un plan que ya está hecho, como en este ejemplo, Pili y yo hemos quedado. Pili y yo hemos quedado. Hay un plan existente. Por lo tanto, nos situamos mentalmente en el lugar donde se va a producir el plan. Y decimos, ¿vienes al cine? ¿Vienes al cine? Aunque el desplazamiento será el mismo, nos desplazaremos de casa o de la escuela al cine. Nosotros, mentalmente, ya nos situamos en el cine. Porque es un plan muy seguro. Si todavía no lo entiendes del todo, no te preocupes porque vamos a ver tres situaciones en las que estos ejemplos, estas definiciones, quedarán mucho más claras. Tenemos en imagen, por ejemplo, a dos niños y a su abuela. Y uno de los niños dice, Es decir, Lucas y yo nos vamos a desplazar, nos desplazaremos desde aquí hacia otro lugar. La casa de la abuela. Y vendremos, es decir, nos desplazaremos hacia aquí de nuevo para cenar. Y la abuela dice, Mis nietos me han dicho que van a venir a verme esta tarde. El movimiento es el mismo. Los niños se desplazarán desde su casa a casa de su abuela. Pero cada una de las personas implicadas percibe el movimiento de una manera diferente. Lo que para los niños es otro lugar, para la abuela es el aquí. Por eso, aunque el desplazamiento es el mismo, la abuela utilizará el verbo venir. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos a unos señores mayores esperando el autobús. Y la señora dice, Hombre Martín, ¿de dónde vienes? Porque Martín se ha desplazado desde otro lugar hasta donde la señora está. Y Martín responde, Vengo de casa de mi hija. Vengo de casa de mi hija. Y ahora voy a recoger a mi nieto al colegio. Es decir, Ahora me he desplazado hasta aquí Desde casa de mi hija. Y ahora, desde aquí, Voy a otro lugar que es el colegio de mi nieto. Y la señora le responde, Nosotros vamos a la manifestación Por las pensiones que hay hoy en el centro. Es decir, Ellos se van a desplazar desde ese lugar en el que están Hacia otro lugar. Y por último, Tenemos una situación más En la que dos compañeros de clase Están hablando el jueves Sobre lo que van a hacer el sábado. Oye, ¿Por qué no vienes al concierto del sábado? Vamos todos los de la clase. Ellos no están en el concierto. Ellos no están en el concierto. Pero la chica utiliza el verbo Vienes Porque ya es un plan hecho. Para proponer el plan Le dirá, Vienes Vienes con nosotros. Y ahora, Hablando del desplazamiento, Vuelve a utilizar el verbo ir. Vamos todos los de la clase. Y él responde, Voy a intentar ir, Pero tengo mucho que hacer. Como él no se incluye en el plan, Dice ir. Y llegamos al sábado, En el que están los dos en el concierto. Y ella dice, Has venido. Has venido. Ya están allí. Y él responde, Sí, Pensé que no podría venir, Pero aquí estoy. En este caso, Él ya utiliza el verbo venir, Porque ya se encuentra en el concierto. Se encuentra, Para él, El concierto es aquí. Y ahora, Para asegurarnos de que todos entendéis, El uso de estos verbos, Vamos a hacer algunas tareas. Os recomiendo que pauséis el vídeo, Y que intentéis responder las preguntas, Porque yo directamente voy a responderlas todas, Y explicar por qué. Si creéis que no ha sido del todo claro, Tenéis muchos errores, O no comprendéis por qué son vuestros errores, Dejadlo en los comentarios, E intentaré responder a vuestras preguntas. Empezamos por el número uno. Tengo muchas ganas de, A Berlín. Nunca he estado. Decimos ir. ¿Por qué? Porque no estamos en Berlín. Nos desplazaríamos desde aquí, Hacia otro lugar. Ir. Dos. Hola Rosa. No sabía que tú, A este supermercado. Sí. Aquí, Desde que nos mudamos. Recordad que vamos a utilizar, Verbos en muchos tiempos diferentes. Sería, No sabía que tú venías, A este supermercado. Sí, Vengo aquí, Desde que nos mudamos. En ambos casos, Es el verbo venir, Porque ambas personas, Están en el supermercado. Así que el desplazamiento, Se produce desde otro lugar, Hacia aquí. Tres. Está lloviendo. ¿Por qué no a casa de Félix a ver una película y le hacemos compañía? ¿Por qué no vamos? No estamos en casa de Félix y es un plan que estamos proponiendo ahora. ¿Por qué no vamos? Vosotros al colegio que está al lado del parque, No. Vosotros vais al colegio que está al lado del parque. No estamos allí. Muchos turistas, Aquí en primavera. Esta es fácil. Muchos turistas, Vienen aquí, En primavera. Aquí el desplazamiento se produce, Desde otro lugar, Aquí. Este verano, Tú, A nuestra casa de la playa. No puedo, A ver a mis amigos de Brasil. Pero gracias. Este verano, Tú, Vendrás, A nuestra casa de la playa. No puedo, Voy a ver a mis amigos de Brasil. En el caso de la primera, Vendrás, Porque ellos ya van a estar allí. Porque ellos, Sí que tienen un plan, Seguro. Así que se sitúan mentalmente, En su casa de la playa. Y él dice, No puedo, Me voy a desplazar, Hasta Brasil, A ver a mis amigos. Y ya sabéis que podéis ver, Más vídeos, Ahora, No tenéis que esperar más, Podéis ver más vídeos, Para aprender más español. Y si os han gustado los vídeos, Pues podéis seguirme, En YouTube, Y podéis dejarme, Un me gusta en este vídeo. Os veo en la próxima. ¡Feliz domingo!